Ante la incertidumbre política de Estados Unidos, migrantes de América Central y del Sur fijan su esperanza en México. El país recibió en abril 9.189 peticiones en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Se trata de la cifra mensual más alta de su historia. La ilusión de un futuro mexicano es palpable en Casa Mambré, un alojamiento para solicitantes de asilo en el que Roxana Villafuerte espera desde hace casi un año para que resuelvan su trámite. Pues mi intención sí es quedarme. Mi bebé nació acá y yo siento que aquí en México hay oportunidades. Roxana, al igual que el 53% del total de peticionarios de asilo en México, huye de la violencia de las pandillas. Así lo asegura un reciente estudio del Colegio de la Frontera Norte. La Comar recibió 31.842 solicitudes de asilo en el primer cuatrimestre de 2021. Honduras encabeza las peticiones con 15.842, seguido por Haití 4.315 y Cuba 3.091. En total, la Comar espera este año un total de 90.000 peticiones. El gobierno mexicano, que promete apoyar una migración ordenada, segura y regular, solo ha resuelto 6.710 casos en lo que va del año. Erendira Barco, coordinadora del Centro de Atención Integral en Casa Mambré, ha notado cambios en patrones de la migración, una mayor presión de Estados Unidos y un despliegue de las fuerzas mexicanas para evitar que los migrantes salgan de la frontera sur. Pues existen muchos retenes, toda esta parte, ¿no? De que sí creemos que las políticas van más agudizadas a que las personas no se muevan de estos dos puntos, ¿no? Entre quienes esperan una nueva oportunidad en este lugar está Katsuri, una joven trans de Guatemala. Katsuri salió de su país por la violencia y la discriminación. Como ella, la mayoría de solicitantes buscan integrarse a los estados del norte, donde hay oportunidades de empleo y la industria y de mantener vivo su sueño americano.